Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el paso a paso de estos bonitos aretes. Estos aretes o este video está pensado principalmente para aquellas personas que no saben realizar esta técnica, que no saben realizar esta puntada. Lo tengo pensado para personas principiantes, ya que es un arete chiquito, no demora, no nada. Entonces siento que es la pieza ideal para empezar en este tipo de técnica. Los principales materiales que vamos a utilizar para realizar estos bonitos aretes son ganchos para aretes. Y yo estoy utilizando tres colores de Shakira. Estoy utilizando rosa, este es blanco perlado, verde y morado. También vamos a necesitar lo que viene siendo un encendedor para rematar nuestro hilo. Una aguja, en esta ocasión yo estoy utilizando uja de ojo ciego. También vamos a utilizar unas tijeras. Y por supuesto nuestro hilo. Yo estoy utilizando hilo omega número 30. La razón por la que realizo estos aretes con este hilo es porque es un hilo delgado. También se podría utilizar el hilo nylon número 25, pero el hilo nylon número 25 no nos dejaría realizar este movimiento con nuestro arete. La naturalidad de nuestro arete en sus flecos no podría ser posible con el hilo nylon número 25 o número 20. Entonces es por eso que yo utilizo el hilo omega número 30. Estos son todos los materiales que vamos a necesitar para realizar estos aretes. Les recuerdo que pueden dejarme su me gusta, suscribirse, comentar y compartir este video. En la descripción también les voy a dejar todos los materiales. Y a su vez también les dejaré un link a la página de Facebook donde ustedes pueden mandarme ya sean fotos o videos de lo que les gustaría ver aquí en el canal. Y también si tienen alguna sugerencia también por allá me la pueden dar. Muchísimas gracias. Comencemos con el paso a paso de estos bonitos aretes. Para comenzar vamos a tomar 5 chaquiras blancas y una verde. Vamos a llevarlas casi al final de nuestro hilo y vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros. No se preocupen por este hilo, no lo vamos a utilizar. Solamente es para que quede ahí en lo que terminamos la pieza. Ahora ya que tomamos nuestras 6 chaquiras vamos a tomar nuestra aguja y de abajo para arriba vamos a pasarnos por 3. Únicamente 3. De esta manera. Así es como debemos de tener nuestras 6 chaquiras que tomamos. Y ahora vamos a regresar nuestra aguja de arriba para abajo por las otras 3. De esta manera. Ahora vamos a tomar 3 blancas. Son blanco perla pero yo les estaré diciendo blancas para cortar el nombre. Vamos a tomar 3 y vamos a pasar nuestra aguja de abajo, perdón, de arriba para abajo. De esta manera. Y aquí vamos a pasar nuestra aguja de abajo para arriba por las mismas 3 que acabamos de colocar. De esta manera. Así es como debemos de tener hasta ahorita. Ahora vamos a tomar 3 verdes. Y vamos a pasar nuestra aguja de abajo para arriba. Abajo para arriba por estas 3. Abajo para arriba para abajo por las 3 verdes que acabamos de colocar. Abajo para arriba por las mismas 3 que acabamos de colocar. De esta manera. Ahora vamos a tomar de nueva cuenta 3 blancas. Abajo para arriba por las mismas. Y vamos a pasar nuestra aguja de arriba para abajo. vamos a regresarnos por estas tres de abajo para arriba ahora vamos a tomar dos blancas y una verde y vamos a pasar de abajo para arriba de esta manera vamos a regresarnos de arriba para abajo por las mismas tres que acabamos de colocar y aquí vamos a tomar tres blancas y vamos a pasar nuestra aguja de arriba para abajo por las tres que acabamos de colocar y por último nos vamos a regresar por estas dos blancas las últimas perdón estas tres blancas las últimas tres que acabamos de colocar entonces hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra primer nuestra primer vuelta a nuestra base y así se tiene que ver así tienen que tener ustedes ahora yo voy a voltearlo para más comodidad y seguir con el tejido de la izquierda a derecha voy a realizar un nudo aquí abajo por el hilo que estoy utilizando para asegurar esta parte de nuestro arete y también para iniciar con la segunda vuelta entonces ahora voy a tomar dos blancas y voy a pasarlas por este segundo hilo que tenemos aquí miren nos tiene que quedar de esta manera y nos vamos a regresar por la primera que viene siendo esta de esta manera acomodamos la primera chaquira para que quede la segunda miren y ahora vamos a tomar una rosa y vamos a pasar por debajo de el hilo que sigue y regresamos por debajo del hilo que tenemos aquí miren cómo está debajo y regresamos por la rosa de esta manera nuestra chaquira se se queda fija así es como es este tejido si esta parte les queda floja no se preocupen eventualmente va a tomar forma entonces ya que lo tenemos aquí vamos a tomar ahora una blanca de nuevo pasamos por debajo y regresamos nuestra aguja por la que acabamos de colocar de esta manera ahora tomamos de nuevo una blanca pasamos por debajo si esta parte aún la sienten floja les recuerdo no hay que preocuparse a medida que vayamos avanzando en nuestro arete va a ir tomando firmeza entonces vamos a regresar nuestra aguja por la que estamos colocando de esta manera y así es como debemos de tener hasta ahorita los repito voy a voltear mi arete para poder continuar trabajando de izquierda a derecha y como en el primero de acá abajo voy a colocar un nudo en el primer hilo que tenemos ahí de esta manera y ahora aquí yo voy a colocar una blanca y una rosa y voy a pasar mi aguja por debajo del segundo hilo de esta manera acomodamos y me regreso por la rosa que tenemos aquí de esta manera acomodamos tomamos una lila pasamos nuestra aguja por debajo del siguiente hilo este tejido es fácil de realizar simplemente hay que tener un poco de paciencia vamos a regresar nuestra aguja por la misma lila ya que una pequeña equivocación aquí descuadra todo un patrón vamos ahora a tomar una rosa y vamos a pasarla por el siguiente hilo que tenemos de este lado nos regresamos por esa misma rosa y vamos a tomar una blanca pasamos nuestra aguja por debajo del hilo y nos regresamos por la blanca que estamos colocando de esta manera ahora voy a voltear mi pieza y voy a realizar un nudo en el primer hilo como al principio como lo hemos estado haciendo en las otras dos vueltas de esta manera ahora voy a tomar una blanca y una rosa y voy a pasar por el segundo hilo que tenemos aquí acomodamos recuerden y regresamos nuestra aguja por la chaquira rosa de esta manera tomamos una rosa y pasamos por el siguiente hilo de esta manera tomamos ahora una blanca y pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por esa misma blanca ya terminamos esta vuelta así es como debemos de llevarla hasta ahorita entonces voy a voltear mi pieza para continuar de izquierda a derecha y voy a realizar un nudo en el primer hilo el nudo yo lo hago por precaución por si en algún punto llega a romperse el hilo o así no tener que empezar la pieza de nuevo simplemente añadir más hilo y continuar si ustedes no saben cómo añadir más hilo a sus piezas pueden buscar en mis reels ya he explicado cómo dar terminación al hilo lo hago en cada video y añadir hilos si hay varios videos específicos en mi canal donde pueden encontrar ese tipo entonces ahora vamos a tomar dos blancas ya casi terminamos con nuestra parte de arriba y vamos a pasar por el siguiente hilo de esta manera recuerden que tenemos que acomodar y regresarnos por la primera blanca que tenemos aquí tomamos una blanca más y pasamos por el siguiente hilo y posterior a esto nos regresamos por la misma blanca que colocamos ahora aquí ya vamos a terminar ya nos falta poco para terminar la parte de arriba nos faltan dos vueltas nada más entonces vamos a realizar de nuevo el primer nudo para comenzar una nueva vuelta y vamos a tomar dos blancas y vamos a pasar por el segundo hilo de esta manera entonces acomodamos y nos regresamos por la segunda blanca entonces acomodamos y aquí ya no vamos a hacer nudo vamos a tomar cuatro blancas porque aquí ya vamos a hacer de donde se va a colgar nuestro gancho de aretes entonces tomamos cuatro y pasamos por la chaquira que está a un lado de esta manera y aquí es donde va a ir colocado nuestro gancho para aretes ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a bajar por toda esta orilla hasta llegar aquí para empezar a hacer nuestro primer colgante de acuerdo entonces nos vamos a bajar por todos estos hay que tener cuidado de no romper ninguna de estas cuentas hay algunas chaquiras que traen el ojal más chicas más chico que otras entonces tenemos que ser el doble de precavidas con esa y si ustedes tienen su aguja atorada yo les recomiendo no batallar tomen sus pinzas y jalen no vayan a cometer alguna no vaya a suceder algún accidente perdón entonces es normal que la aguja se nos se nos atore pero es decisión de nosotros saber si en realidad va a pasar la aguja o si se nos va a romper pues todo depende de de que chaquira estén utilizando yo utilizo la la chaquira de la marca preciosa número 11 y el y lo que estoy utilizando es el omega número 30 con la aguja de ojo ciego de bit smith es la marca entonces ya que estamos aquí ya estamos listos para empezar con los flecos de nuestro arete entonces vamos a empezar tomando cinco blancas tomamos cinco blancas una rosa una blanca una rosa una blanca y por último tres rosas ahorita se lo muestro en pantalla como debe de quedar debe de quedar de esta manera este es el primer fleco que nosotros vamos a colocar entonces ya que tenemos nuestro primer fleco vamos a dejar una libre y nos vamos a regresar por todas las anteriores de esta manera hay que tratar de no tensar demasiado esta parte del del fleco de nuestra barbita de nuestro colorante como ustedes lo llamen porque este si no nuestro fleco va a quedar muy rígido y no va a tener movimiento miren aquí a mi me pasó que se me atoró en el mismo el hilo hizo un mismo gancho entonces lo voy a desatorar con paciencia sin estresarme y sin apurarme porque esto puede empeorar puede terminar en que tenga que cortar el hilo entonces hagámoslo con paciencia voy a realizarlo fuera de cámara entonces ya tengo aquí mi mi primer fleco miren como pueden ver no está nada nada suelto entonces para esto hay que dejar un poco de hilo para que tenga movimiento entonces ya que hicimos eso vamos a regresar nuestra aguja por las primeras tres de esta manera ya que de ahí salió nuestro fleco y nos vamos a pasar a las primeras tres del segundo fleco que vienen siendo estas si puedes ver como mi fleco ya se adapta porque tiene tiene un poco más de movimiento no está rígido entonces pasamos nuestro hilo y aquí vamos a colocar seis blancas una rosa una blanca una rosa y una blanca y cuatro rosas y vamos a tomar los colores adecuadamente son seis blancas una rosa una blanca una rosa una blanca y cuatro rosas al final entonces una vez que ya las colocamos vamos a realizar lo mismo que con la anterior vamos a dejar una libre y vamos a pasar nuestra aguja por todas las anteriores a esas que vienen siendo todas estas así es como se hace que se nos enrede así que tienen que tener mucho cuidado ahora aquí vamos a tomar si es necesario ustedes pueden hacer esto para ver que tanto hilo están dejando y que no quede tan separado entonces aquí nos vamos a regresar de nueva cuenta por las primeras tres de donde sale nuestro fleco con mucho cuidado repito si ven que se atora también pueden hacerlo de sacar y volver a meter la aguja pero en este caso yo sé que si pasa entonces nada más voy a jalar mi aguja con mis pinzas muchas veces se nos atora la aguja en el mismo hilo que ya está ahí trabajado y es muchas veces que por eso no podemos no podemos pasar nuestra aguja no tanto por el ojal de nuestra Shakira entonces ahora vamos a regresarnos para realizar nuestro tercer fleco por estas tres blancas que es de donde va a salir nuestro tercer fleco y aquí vamos a tomar una verde seis blancas para el tercer fleco vamos a tomar una verde seis blancas una rosa una blanca una rosa una blanca y cinco rosas vamos a llevarlas al tope de esta manera y una vez que ya las tengamos aquí vamos a realizar lo mismo que con el fleco anterior vamos a dejar una libre y vamos a regresarnos por todas las anteriores y aquí nos vamos a regresar por las primeras tres de donde sale nuestro fleco de esta manera les pido una disculpa si escuchan mucho ruido de fondo están trabajando y están pasando muchos comerciantes esto es lo que podría llegar a pasar si nosotros tensamos mucho nuestro fleco como pueden ver estos si tienen caída tienen movimiento pero este no porque está demasiado tenso entonces para comenzar otro nuevo fleco vamos a regresarnos por las primeras tres que tenemos aquí las color verde nos vamos a regresar de abajo hacia arriba desde mi perspectiva evidentemente cada quien trabaja como mejor se siente al realizar las piezas y aquí vamos a tomar tres verdes cinco blancas una rosa una blanca una rosa y una blanca y por último seis rosas este es nuestro cuarto colgante nuestro cuarto fleco vamos a llevarlos hasta el último vamos vamos a dejar una libre y vamos a regresar por todos los anteriores de esta manera incluyendo también los primeros tres que son estos verdes también por eso nos vamos por eso nos vamos a regresar de esta manera para comenzar con un nuevo fleco nos vamos a regresar por estas tres blancas de abajo para arriba para mí es más fácil trabajar de esta manera porque no me estorban los flecos al momento de trabajar con el hilo largo no se me enreda no nada entonces yo por eso tomo mi pieza de esta manera les repito todos trabajamos de maneras diferentes y maneras que se nos acomodan mejor a cada quien entonces ahora para empezar con nuestro quinto fleco básicamente ya lo único que tenemos que hacer es copiar estos tres flecos de este lado igual los voy a hacer aquí con ustedes ya que este es un video para principiantes entonces para que no se me pierdan voy voy a realizarlos con ustedes y vamos a tomar entonces una verde seis blancas una rosa una blanca una rosa una blanca y cinco rosas aquí lo pueden ver estas son las que voy a colocar dejamos una libre y nos vamos a regresar por todas las anteriores de esta manera y nos vamos a regresar también por las primeras tres de donde surge nuestro fleco lo voy a hacer fuera de cámara porque si no voy a batallar ya que nos regresamos las tres ahora nos vamos a regresar por estas otras tres que son dos blancas y una verde esta sería ya nuestra sexta barbita entonces ahora aquí vamos a tomar seis blancas vamos a tomar una rosa una blanca y una rosa terminamos con una blanca y aquí vamos a tomar por último cuatro rosas de esta manera estas son las que voy a colocar en mi sexto flequito vamos a dejar una libre y vamos a pasar nuestra aguja por todas las anteriores regresamos por las primeras tres de esta manera y por último nos vamos a pasar por las últimas tres blancas para realizar nuestro último fleco aquí vamos a tomar cinco blancas una rosa una blanca una rosa y una blanca y por último vamos a tomar tres rosas llevamos al final dejamos una libre y nos regresamos por todas las demás de esta manera y a la vez también nos vamos a regresar por las tres primeras de esta manera y ahora si ya tenemos terminado nuestro arete ahora lo que toca hacer es rematar y para eso yo voy a hacer un nudo sobre el mismo hilo en el que estoy trabajando y para esto yo me voy a subir una blanca de estas y voy a realizar mi nudo sobre el hilo que ya tengo trabajado aquí miren fíjense como voy a hacer esto voy a pasar mi aguja por debajo del hilo que ya está ahí así como cuando hacíamos los primeros nudos y voy a pasar mi aguja por ese huequito que se hace y ahí queda escondido nuestro nudo ahora ya solo nos resta cortar el excedente y quemarlo con mucho cuidado y ahora ustedes se preguntarán que vamos a hacer con este hilo este hilo ya nos puede presentar un problema este ya nada más es cortarlo y quemarlo de esta manera ya solo nos resta añadir nuestro gancho para arete y estaría terminado nuestro bonito arete espero que este paso a paso les haya ayudado que les haya gustado si tienen alguna duda o alguna sugerencia les repito me lo pueden dejar en los comentarios de este video yo con mucho gusto les responderé